Siguen más eventos, Leslie, y justo este mes de septiembre también se está celebrando el mes de la Biblia. Correcto, es un libro maravilloso para todos nosotros porque ha influenciado durante muchos años, ¿verdad? A la Iglesia del Señor ha impactado y transformado vidas. Yo por eso quiero invitarles a poder ver la siguiente nota. Todos los cristianos celebramos el mes de la Biblia, pero ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué se celebra en el mes de septiembre el mes de la Biblia? Bien, todos los años en el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia en honor a que el 26 de septiembre del año 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los 260 ejemplares de la Biblia en español conocida como la Biblia del Oso. Y eso en honor a la ilustración de su portada, donde había un oso disfrutando de un panal de miel. En honor al Salmo 19 que dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Esta traducción fue hecha por Casidoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera en el año 1602. A esta revisión, a esta versión de la Biblia se le conoce como la versión Reina Valera, que es la de mayor circulación en habla hispana y que ha traído gran bendición tanto a las iglesias protestantes como evangélicas. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de Cristo. La Biblia tiene el mensaje de salvación. Es por las escrituras que nos encontramos con Dios, con su Hijo Jesucristo, y llegamos a la fe y al desarrollar nuestra vida como Hijo de Dios. Nuestra hermana Matilde Ortiz de Marrero decía con referencia a la Biblia, que la Biblia es el mapa para el viajero, luz para el camino, báculo para el caminante, compás para el piloto, espada para el soldado, regla para el cristiano, mina para el explorador, agua para el sediento, pan para el hambriento y leche para el desfallecido. Por eso muchos famosos hablaron acerca de la Biblia, como Gabriela Mistral que decía, la Biblia es para mí el libro, no veo cómo alguien pueda vivir sin ella. También George Washington, uno de los presidentes e íconos de la historia americana, decía, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. El mismo Napoleón que hizo la revolución francesa decía con referencia a la Biblia, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a cuanto se opone. Por eso el salmista David expresa en este salmo acróstico, el salmo 119, en el versículo 105 con referencia a la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. La Biblia es la luz que ilumina nuestra alma y nuestro corazón, pero sobre todas las cosas ilumina nuestro camino para acercarnos a Dios y disfrutar de todas sus bendiciones. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y aunque ha sido criticado por algunos, no deja de ser una colección de libros que ha marcado y transformado la vida de muchos lectores. No es como cualquier libro, es una cosa divina, espiritual, la palabra espiritual. Cuando uno busca la Biblia y encuentra ahí palabras, consejos. Por eso cientos de personas salen a las calles a anunciar con carteles, pancartas y banderolas el cambio que recibe el ser humano al leer la Biblia, la palabra de Dios. El pastor Juan Carly nos hace una invitación a ser parte de esta celebración. Invito a todo el pueblo de Dios a unirse a esta celebración especial por el mes de la Biblia, porque la palabra de Dios es el más grande legado que Dios le ha dado a la humanidad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Únase a esta celebración, pueblo de Dios, que Dios les bendiga a todos. Dios es el autor de la Biblia y a través del tiempo vemos muchas profecías y promesas cumplidas. La profecía cumplida es una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. Si nos detenemos a observar las probabilidades matemáticas de que las profecías se puedan cumplir y que efectivamente se cumplieron, encontramos rápidamente que existe un diseño, un propósito y una mano que guió la escritura de la Biblia. Los más escépticos deben reconocer el profundo impacto que ha tenido la Biblia en la formación de nuestra sociedad. La Biblia ha tenido una influencia en las leyes, el arte, la ética, la música y la literatura de la civilización, más que cualquier otro libro en la historia. El cristianismo, como se establece en la Biblia, es responsable de un número desproporcionadamente grande de los avances de la humanidad en la historia de la civilización, en educación, medicina, derecho, bellas artes, los derechos humanos e incluso en las ciencias naturales. Y para ti, ¿qué es la Biblia? Gracias. 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 Gracias.